¡Suscríbete al canal! ...en stock de repuestos, que tenga bagaje en la marca, que ya ha tenido una trayectoria acá en Ecuador, ¿no es cierto? Y que además es un poco más comercial, por eso para mí mi decisión en este tema, yo creo que sería 100% la... Amigos, bienvenidos a un programa más aquí, con nuestro amigo de Falla Escalo Roales y Rolando Reynoso de Válvula de Escape, desde la mitad del mundo, un lindo lugar para visitar. Sí amigos, estamos acá desde la mitad del mundo, en Chautibundo. Ya saben, un lugar para toda la familia, donde tienen hospedaje, canchas deportivas, piscina... Y además, el rico restaurante Yarabí, donde inclusive los precios están muy buenos y la comida está bastante bien. Como pueden ver, estamos a un paso acá de la mitad del mundo. También amigos, no se olviden que pueden mandarnos todas sus fotos de los perritos perdidos y además de sus carros robados... Para que se hagan en este momento acá en la pantalla, hemos encontrado perritos de amigos. Muchísimas gracias a la gente que comparte este tipo de videos también para ayudar a la comunidad. Y no se olviden también que obviamente, para enviarnos este tipo de cosas, pueden obviamente seguirnos en todas las redes sociales oficiales. Estamos como Falla, estamos en todos lados. Y amigo, ¿tú cómo estás en las redes? ¿Cómo Válvulas KPC, no? Sí, nos encontramos en Válvulas KPC en todas las redes sociales. Así que ahí les dejaré una pestañita para que puedan ir y visiten. Además, también pueden suscribirse, darle like, poner su comentario abajo, poner la campanita y además pueden unirse por un dólar al mes nada más y ser parte de miembro de nuestro canal, de mi canal y además del tuyo, amigo. Correcto. En este tenemos, amigo, esta vez, nos han molestado mucho por el tema de las recomendaciones y esta vez traemos una recomendación bastante interesante porque traemos el top 7 del bicho. El top 7 del bicho, porque bueno, es el top 7 de las camionetas más económicas, doble cabina, chinas, del Ecuador en este 2023, seguramente del resto de países también porque son camionetas muy económicas. Esta vez vamos a hacer un top 7, un recuento de todas las más económicas y al final vamos a decir cuál realmente para nosotros queda siendo la mejor de este top. Vamos a empezar con la primera camioneta. Esta es la ZX-TR, una camioneta que sí muchos dirán es que es motor Mitsubishi, otros que son motor Isuzu. A ver, vamos a explicar así con Leo prácticamente. Amigo, tenemos esta camioneta con un motor 2.4 litros. Esto para la versión a gasolina, este sí es Mitsubishi, con 215 caballos de potencia y 350 newton metros de torque. ¿Qué para la versión a diésel? Este es con motor Isuzu. 2.5 litros, 134 caballos de potencia, 340 newton metros de torque. La camioneta de ahí va muy bien, ¿no? Hay que ver el tema de rebentes, repuestos, pero de ahí el resto no está mal. Tengo motor Mitsubishi y Isuzu le va bastante bien. Amigo, la segunda que tenemos es la Maxus T60. Una de las camionetas que inclusive habíamos ya podido probar, hay un video en el canal que probamos. Bueno, nos faltan unas cosas que decir por obvias razones, ya pueden ver el video de la de los test drive para que queden más en contexto. Pero esta camioneta tiene algunas configuraciones mecánicas. Primero se vende como Chevrolet DS10 en algunos países, o bajo Chevrolet, porque esta es producida por Saig Motors, ya saben la relación que tiene Chevrolet ahí. Se venden dos configuraciones, 2.4 litros y 2.8 litros turbodies. ¿No es cierto? Hablamos de potencias que van desde los 138 HP y los Nm, 200 Nm de torque, más o menos desde la versión de gasolina, ¿no es cierto? Correcto. Tenemos tracción 4x2, tracción 4x4 en algunas versiones. Y bueno, si vamos ya a las sensaciones que nos dio cuando la probamos, amigo, a mí me pareció una camioneta que está muy poco plantada en el suelo, muy inestable. No me gustó mucho la capacidad de maniobrariedad que uno tiene en el manejo, está muy pobre, ¿no es cierto? Una camioneta que se siente demasiado brusca. Me faltó un poquito más de eso, hay que decir, en el manejo. La potencia está muy bien, pero otra cosa que no me gustó fue la pantalla de contenimiento. Terrible la pantalla de contenimiento, parecía esas televisiones de los 60 que se veía que bajaba la barbarrita. O la estación. La estación, o sea, era terrible porque uno no tiene Android Auto y ProClear, solamente puedes transmitir el teléfono. Entonces, solo puedes transmitir el teléfono y la calidad era pésima. Entonces, se la llevaba mucho y ese tema. Y cosas que hay que ver de esa camioneta que está mal, pero el precio está en $23,990. Otro dato también fue que empezó en $24,990, así que a la gente que ya la compró cuando salió, ya le perdió un abrazo amargo ahí porque ya mil dólares de devaluación que viene con la medita. No viene con Rafi, pero con mil dólares de devaluación viene plantado ahí. Vamos con la siguiente camioneta, amigos. Sí, tengo la Great Wall Wingull 7. A ver, ahí se me escapó un dato curioso, ¿no? La ZX Terralo junto con la Great Wall también comparte el mismo precio, ¿ok? Esta parte desde los $23,990. Sí. Motorización es una 2.0 Mitsubishi, 134 cabazos de potencia y 200 newton metros de torque. La misma situación es una camioneta que ya está comprobada, pero el mercado ecuatoriano tiene muy buen stock de repuestos. La corporación en este caso sí se ha preocupado por el consumidor y ha traído una buena gama de repuestos. Sí, sí, sí. Sí, estamos bien. Va muy bien. Tiene un tiempo ya en el mercado también la marca. Sí, sí. Es muy bueno el tema de reventa también para esta marca. Para esta marca, sí. Y algunos buenos ayeron muy buenos de la marca. Sí, sí, sí. De la siguiente camioneta que tenemos esta vez es la Jack T6, la hermana menor de la T8. La famosísima y con tantos problemas y ahora es muy conocida últimamente, la T8. Del video que ya hicimos pueden revisar también o te lo voy a dejar inclusive acá abajo en los comentarios el video de la T8, que para que lo vayan a ver tiene algunos problemas. Bueno, de esta T6 no esperemos mucho tampoco. En esta tenemos dos configuraciones, 2.0 litros gasolina y diésel, 150 HP y 196 newton metros de torque en las versiones de entrada. Después obviamente aumentará según la versión, porque en estas, como habíamos visto, tiene la Chaulafan GT, Super GT y lo que tengan que poner. Pero enhorabas también transmisión manual de 5 velocidades, 4x2 y 4x4. Y una cosa que hay que decir, porque hay personas que tengo cerca también que han tenido esta camioneta y los interiores son pésimos. En la T8 lo habíamos dicho, son pésimos. En un precio de $22,890 la camioneta. Pues el Chaulafan. Jack Laufan. Jack Laufan. Jack Laufan. Es que de igual manera, como te acabo de mencionar, $23,990 desde su precio inicial. Sí. Parte desde $23,990 con su precio de oferta. Pues tenemos dos motorizaciones. La misma situación. 2.4 gasolina con 156 caballos de potencia y 235 newton metros de torque. La versión a diésel sí tiene un motor más poderoso. 2.5 diésel con 138 HP, 305 newton metros de torque. Porque recuerda que Donfeng con Nissan prácticamente comparten los mismos componentes. Y es la hermana. Es la hermana china, ¿no? Sí, sí. Es la yaguita china. La hermana no reconocida. Es verdad. La sexta de este top, que es la Donfeng Rich TX. Una de las camionetas ya bastante ya más económica. Esta camioneta se vende en China por abajo de los $10,000. Y además encontramos cosas bastante sencillas, por decirse así. Empezando por el motor. 2.4 litros. Es la gasolina. 16 válvulas. Siendo 27 HP. 217 newton metros de torque. Transmisión manual de 5 velocidades. Únicamente disponible de tracción 4x2. Y encontramos en el interior pantalla táctil de 7 pulgadas. Solamente dos parlantes y dos hermos frontales. Esto nos hemos podido ver al menos. Y de hecho he podido ver yo la camioneta por dentro. Y hay que decir que esta camioneta por dentro se parece un auto japonés de los 90. Muy sencilla. Radio MP3 es lo más. Sencillo. O sea, esta camioneta es demasiado sencilla. Así que para el precio que se paga, no esperen mucho. Los materiales parece que se van a romper solo empujando el dedo. O sea, es una camioneta muy, muy económica. Que está en $18,990 dólares. Así que ya por el precio puede intuir algo más. Pero está complicado. Y esta camioneta que viene a continuación. Es una camioneta que sí ha dado para hacer memes en masa. Es la verdad. Esta es la Calle C. Es la verdad. F3. Es que es desagradable. No, señores. Esta camioneta primero va a ser ensamblada en Ecuador. Sí. Por una corporación ya conocida. Y marca filial de Changán, Calle C. Marca filial de Changán. Es verdad. Es una camioneta que parte en el grupo, es parte del grupo Changán desde el año de 1999. Datos muy interesantes que tengo a continuación. Y ahí sí, pónganme mucho, mucho ojo a lo que voy a decir, señores. Miren, esta camioneta para el mercado chino cuesta 9,500 dólares. Imagínate. Ya. Con tres años, con tres años de garantía correcto. Con tres años de garantía y 60 mil kilómetros. Esto quiere decir que si es que la marca desde China te da tres años de 60 mil kilómetros, tampoco esperes tanto por la camioneta. En palabras de Cristiano es, allá te venden en Cholafán con cola y con guantán y aquí solo en Cholafán. Es verdad, es verdad. Algo así es. Amigos, esta camioneta no viene versión 4x4, no llega por el momento. Igual que la tengo. Solamente versión 4x2. Y te voy a explicar cómo funciona este tema de las motorizaciones. El motor a gasolina es un motor 1.6 aspirado, 121 caballos de potencia y 158 newton metros de torque. El motor a diésel es 2.0 turbo cargado con 114 caballos de potencia y 285 newton metros de torque. Ahora dirán, ¿cuál es el precio de esta camioneta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le vale? Precio bomba. La mitad y caballero debe subir a este medio de transporte, no para incomodarle. Precio bomba. Puedo decir el precio, señores. Aunque ya lo vieron. Precio. Precio sí, me la pagó. Aunque ya lo vieron en el automundo, porque fue la sensación esta camioneta. Por tantos temas que salieron. O por las peleas, porque decían, ¿cuál vas a comprar? ¡Cállese! ¡Cállese! ¡No me calles! ¡Cállese! ¡No es la camioneta! Desde 17,990. La versión a gasolina y la versión a diésel en 19,990. Amigos. 19,999 con 99 centavos. Sí. Así que, señores, si ustedes están en esa decisión en que si me la compro o no me la compro, ahí es el detalle donde, calladito, no te lo dicen, no te lo van a decir, pero aquí estamos para decirte la plena. Es una camioneta, repito, de 3 años y 60,000 kilómetros de garantía desde China. Exacto. La garantía que de acá no la sabemos todavía, desconocemos de ese tema, pero sí, deben tener en cuenta de que si es un vehículo barato, pues tampoco vas a esperar mucho que digamos. O sea, te compras de Chaolafán y el refil de cola es suave, Sao. Sí, te dan medio vasito. Conclusiones, amigo. Y bueno, amigo, realmente la conclusión sería que dentro de estas siete camionetas, hay que ver que son más baratas, que son más costosas, bueno, no tan costosas, porque la más costosa va a la 23,990. Yo me iría por una camioneta que me dé un poco más de respaldo en el stock de repuestos, que tenga bagaje en la marca, que ya ha tenido una trayectoria acá en Ecuador, ¿no es cierto? Y que además es un poco más comercial. Por eso, para mí, mi decisión en este tema, yo creo que sería 100% la Winkle 7. Para mí me parece que es una camioneta que cumple con todas las características bastante bien. El precio en relación a la más barata, que está en 18 mil dólares, pues estamos unos 5 mil dólares aproximadamente en relación. Yo pondría un poquito más, me iría por la Winkle, aunque la Rich, la Rich no está mal, pero creo que le falta un poquito más de bagaje para ver cómo sucede. Y además también porque Don Fenn ha tenido que sus jalones de pelo con otros modelos. Sí, ahí tiene muchas fallas por parte de Don Fenn. Sí, por eso es que me queda hablando un poquito Don Fenn, habrá que esperar un poquito más cómo arranca la marca Don Fenn para mí. Y Terranor, lo mismo. Marca nueva, me preocupa un poco, mil ya más por la Winkle 7, amigo. Mi conclusión, la misma. Muy, muy parecida, de hecho. Yo optaría por algo ya conocido que por conocer. Sí, mejor. Una camioneta que lleva mucho tiempo en el mercado ecuatoriano y ha tenido muy buena aceptación también en el tema de reventa. Sí. Parece sensacional. Es la Red Bull Winkle 7. Entonces, amigo, con esto terminamos este programa. Compas, me alegro mucho hacer este tipo de top porque la gente se lo merece. Sí. Ahí hay muchos comentarios que dicen, oye, ¿qué me compro? ¿Qué me recomiendas? Aparte de lo tradicional, pues esto está completamente fuera de lo tradicional. Que incluso esta marca KC que llegó hace poquito al mercado ecuatoriano y fue presentada en el automundo. La vi personalmente, la vi y fui al automundo. Estuvo chévere la camioneta, pero sí hay materiales internos que, como tú muy bien lo mencionas, que están un poquito como que ya desfasados en el tema de tiempo. Sí. Hay que tener cuidado, sobre todo los chinos. Lo barato de los chinos es complicado. Sí. Porque aquí le meten mucho al precio del mercado y doblan, triplican el precio y es complicado. Sí, compas. Y tener cuidado. Aquí, amigo, terminamos el video. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse, darle like, poner su comentario y poner la campanita también. No se olviden, también pueden suscribirse por un dolarito al mes al canal de Fallas y de Válvula Escape. Y entonces también pueden seguirnos en todas las redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Y este amigo como Válvula Escape S en todos lados, síganos en Facebook porque también ahí estamos contestando muchas preguntas y tenemos contenido específico para todos ustedes. También pueden ir a Fallas.com, donde tenemos, por ejemplo, ahí está el top de las 40 marcas chinos que se venden aquí en Ecuador. 41, de hecho. Voy a ir a revisarlas ahí todas para que puedan escoger ahí su chaula fan preferible. Y bueno, aquí termina el video, amigos. Muchísimas gracias porque desde el final del video nos oyen de venir a Chaupi Mundo. Y amigo, aquí se termina. Nos vemos. Sí, sí. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.